Quisiera llevarte a un lugar aparte Baby que mucho disfruto cuando nos rozamos los dos Déjame besarte, tu cuerpo es un arte Lo más que me gusta es verte bañadita en sudor Baby tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, ando loco desde que te vi Baby tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, ando loco desde que te vi Que tienes tú, que no tienes ninguna, será tu piel o tu boca que siempre sabía dulzura Me vuelves loco si te des dudas, ven tocame y llévame a la luna Me dañas la mente si estás caliente, tú sabes hacerlo todo perfectamente Dame un poco de eso después de un beso, hoy lo hacemos toda la noche, mañana regreso Baby tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, ando loco desde que te vi Baby tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, ando loco desde que te vi La noche está pa' ti, pa' mí, pa' que termines de vestir Tú encima de mí, va a vestir, lo va a bailar, chery prendida La noche está pa' ti, pa' mí, pa' que termines de vestir Mami, síguelo haciendo así y pídeme que te haga mía Baby yo quiero comerte toda, quédate conmigo en una almazona Solo quiero comerte despacio y disfrutarme ese cuerpo de gimnasio Dale pa' la pared, aquí es lo oscuro, nadie te ve Esta noche tú vas a ser mi bebé Y yo voy a costearte todo lo que te bebe Dale pa' la pared, aquí es lo oscuro, nadie te ve Esta noche tú vas a ser mi bebé Y yo voy a costearte todo lo que te bebe Es que tú eres mi bandida Quisiera llevarte a un lugar aparte Baby que mucho disfruto cuando nos rozamos los dos Déjame besarte, tu cuerpo es un arte Lo más que me gusta es verte bañadita en su voz Baby tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, ando loco desde que te vi Baby tú me dañas la mente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, ando loco desde que te vi Señoritas, en una conexión Dalex, W, Hayer Químico, Linares, los legendarios Ustedes saben ya Muero de ganas por comerte, y a la gente cuando me bailas así Muero de ganas por comerte, y a la gente cuando me bailas así